Música Hola amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a mi canal Yo soy Wally, espero se encuentren muy muy bien En este video quiero enseñarles a hacer este maquillaje Así que si quieren saber como lo hago y que tantos productos uso No se lo pierdan, nos vemos en un ratito Primero aplicamos la base La mía es cremosa, entonces vamos a esparcirla con los dedos Hacer unos puntitos En el cuello no olviden aplicarlo para que quede un color uniforme al difuminar con la brocha A la hora de difuminar traten de hacerlo lo mejor posible Para que no queden pedazos manchados, ni queden parches, ni nada Que quede muy 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 uniforme En el cuello, en la nariz, en la frente, en todo el rostro Música Ahora yo aplico un rubor como un tono dorado como bronceador Lo aplico para enmarcar un poco el rostro, entonces no es mucho Es para que se vea con un poco de forma Ya que esa parte de abajo de los pómulos no la tengo muy pronunciada En la frente, en la barbilla y en la nariz Música Ahora vamos a aplicar este rubor que es cremoso Entonces lo aplico con los dedos Le vamos a aplicar en la parte de los pómulos Difuminamos bien con los dedos para que no nos vaya a quedar como El color rosado muy pronunciado Ahora aplicamos en nuestras cejas una sombra color café Es un poco más claro que mi cabello ya que es negro Entonces con la brochita vamos enmarcando la ceja Música Ya a ustedes le dan la forma que ustedes gusten Música No olviden que empiezan de la mitad de la ceja hacia atrás Para que cuando lleguen al principio de la ceja No quede muy marcado Sino que quede un poco más claro que el resto de la ceja Música Ahora con estos dos colores Vamos a usar primero el color crema clarito Para aplicarlo en todo el ojo El párpado del ojo Perdón Música Vamos a difuminar bien Música 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 Ahora aplicamos el color crema más oscuro Que ya es un poco más en el párpado móvil Música Música Para darle un poco de color al ojo Música Música Ahora con esta brochita más pequeñita Vamos con el color negro A aplicar en la cuenca del ojo Vamos a aplicar un poco haciendo puntitos Para darle la forma a nuestra cuenca Que se marque un poco más Y difuminamos Música 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 No olviden que le pueden dar la forma que ustedes quieran Pueden alargar un poco más como la patita del ojo que sale En el maquillaje O pueden dejarla más delgada Si quieren un poco más gruesa Como gusten El caso es que tienen que difuminarla bien Para que se vea bonito Música Ahora aplicamos un color blanco Ya es para la parte inferior de la ceja Para enmarcar un poco más la ceja Y que se vea más pronunciada la parte de abajo Y esto le va a dar luminosidad A los ojos Y a las cejas Música Música Ahora Vamos a utilizar nuestro delineador de ojos Preferencia en negro Música Traten de que cuando vayan a hacer la línea del ojo Usen la brochita hasta el final Y con lo que queda de poquito Lo usen para hacer la forma de La patita de la línea Para que no vayan a tener manchones Ni vayan a dañar el maquillaje Así es una forma mucho más fácil Y luego rellena Música Listo ahora con nuestra pestañina Vamos a aplicar Primero en las puntas de las pestañas Para que no caigan con el peso Y queden más abiertas Y luego aplicamos en el resto Desde la raíz hasta las puntas Música Ahora con una pestañina Diferente Que tenga un pincel un poco más pequeño Vamos a hacer en la parte Inferior de las cejas De las pestañas Perdón Y Vamos a tratar de que no Nos manche la piel Háganlo con mucho cuidado Ahora Vamos a utilizar un labial Como Rosadito Barbie Para que dé un toque más femenino El maquillaje Música A mi me fascina este color Personalmente Me encanta Se me olvidaba Ahora Debemos usar Las pestañas postizas Esto es Un toque extra Que lo hace Hace que los ojos Se vean súper lindos Se vean abiertos Se vean sexys Entonces háganlo Con un Depilador de cejas Y Lo ponen De atrás Hacia adelante Hacia del final Del ojo Hacia adelante Para que le quede Mucho más fácil De ponerla Música Esto requiere Un poco de práctica No se preocupen Si a la primera No la ponen fácil Pero en realidad Es muy sencillo Con el depilador Les queda mucho más fácil Le ponen sobre Las pestañas Y ya Ellas mismas Ayudan a acomodar Las pestañas postizas Música Ahora con pestañina Vamos a unificar Las pestañas postizas Con nuestras pestañas Para que no se vea Caída la pestaña De nosotros Música Y este es Todo el maquillaje Esto ha sido todo Por este tutorial Espero les haya Encantado este video En realidad Es muy fácil De hacer este maquillaje Les puede servir Para salir de rumba O ir a una reunión Inclusive ir a la oficina A trabajar No quise hacerlo Muy complejo Porque es un maquillaje Que es de diario Así que Espero les haya gustado Las pestañas postizas Son ahí Un detallito extra Que hacen que los ojos Se vean mucho más lindos Más abiertos Y más luminosos No olviden Que en la parte de abajo Están mis redes sociales Está Instagram Está Twitter Está Facebook Para que me sigan También pueden dejarme Sus comentarios Les quiero muchísimo Les mando millones de besos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!